Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Chavalotes a la gente que me pedia Dragon City, bueno pues lo tenemos aqui Voy a intentar retomar el Dragon City chavalotes, vamos a ver que tal nos va tambien en los videos Y de ahi pues vamos viendo si seguimos o dejamos la serie de Dragon City y empezamos con otra cosa Pero bueno, en principio el dia de hoy chavalotes estamos de regalones, dice tus dragones te han echado de menos Disfruta de este regalito que te han preparado porque no pasas un rato con ellos Bueno pues ahi vamos, ahi esta el regalito, de este lado tenemos 100 gemitas que me viene perfecto Tenemos un Dragon Droas y tenemos casi un milloncito de comida, a ver que mas tenemos por aqui A ver si tenemos alguna otra cosa gratis, a ver, a ver, quitamos esto, quitamos esto Bueno reclamamos lo del calendario de Julio, esto simplemente nada, no me interesa Le ponemos reiniciar y listo, a ver quitamos esto tambien Ok, ahi me dan 91 mil de oro que esta perfecto O un poquito de comida, bueno pues ahi 50 mil que no esta mal Osea el dia de hoy chavalotes es puro regalito, es puro regalito, a ver si nos dan alguna otra cosa Ok, tambien vamos a reclamar todo Ah, pero necesito gemas, pues no Eh, consigue el pase elite 799 pesos mexicanos y 200 pesos Bueno esto si esta un poquito mas barato a comparacion del Monster Legends Son 10 dolares, no, si son 10, si son 10 dolares lo que cuesta el, consigue el pase premium Que no esta mal porque al final te llevas un Dragon Muerte a Arcania Y todo lo que tenemos aqui pues no esta mal Igualmente ya estare viendo que es lo que se puede hacer Pero bueno chavalotes llego la hora de reclamar todo y recolectar todo lo que tenemos por aca A ver, tenemos muchisimo oro y ya casi voy a un millon A ver, a ver Un millon y medio, perfecto Y ahora nos falta recolectar toda la comida que tenemos tambien por aca Para volver a cultivar Ok chavalotes pues como ven soy medio nuevo Soy nivel 41 pero ya desde hace bastante que no juego Tenemos ahorita la carrera heroica que le faltan 10 dias Yo creo que todavia estoy a tiempo de poder hacer algo A ver si nos vamos aqui al ranking todos llevan una vuelta A ver, lo voy a intentar chavalote, lo voy a intentar Vamos a ver que tal nos va En teoria la gente no se ha movido mucho Osea van hasta aca No se si esto haya comenzado el dia de hoy Pero en principio yo lo voy a intentar Vamos a ver que tal nos va La primera misión habiamos quedado es Obtenlo alimentando a tus dragones Ok pues nos podemos meter de este ladito Que por cierto aqui tenia algunas cositas Algunos legendarios Aqui tenemos a uno Ok vamos a colocar este Lo colocamos de este lado Ahi esta dragón sabio ascendido Y lo vamos a alimentar tambien A ver vamos a meternos de este lado Nos metemos aqui Le ponemos Es que para alimentarlo lo tengo que liberar entonces O no Si creo que lo tengo que liberar de aqui Para poderlo alimentar Pero no se que es lo que ocupe A ver vamos a reclamar esto Que por cierto ahi ya podemos subir Perfecto Y ahora No volver otra vez Vamos a quitar esto Perder oferta Me da igual Le damos que no Y cerramos esto A ver A ver a ver Que necesitamos para poderlo colocar Liberar o en que habitat A ver liberar No pues no tenemos nada Vamos a darle aqui en la tienda No se si tengan habitats en especifico Para legendarios A ver aqui dice habitat leyenda 1 Belico 1 Habitat sueño 1 Habitat de felicidad A ver vamos a checar de que elemento es A ver es del elemento de planta no Osea aqui tenemos de planta A ver vamos a colocar uno que sea de planta no Por ejemplo este A ver lo colocamos aqui Tarda bueno una gema no importa Y ahora en teoria ya me deberia de dejar ponerlo Se supone en teoria A ver liberar Efectivamente ahi tenemos chalotes volviendo con todo Tenemos aqui legendario Vamos a subirlo Que creo que el que mas tengo es a nivel 30 Pero tambien lo que me importa son los Estos escorpiones Las cucarachitas Para poder pasar las vueltas Como les digo la idea chavalotes A ver si alguno sabe Diganme cada cuanto se regeneran los items O cada cuanto me tengo que conectar Porque eso si me gustaría saberlo Ok dice Opténlo recaudando oro Pues esto lo hubiera hecho antes A ver Vamos a ver si de casualidad podemos recaudar alguno Aunque creo que si hacemos esto La producción de oro aumenta Si hacemos esto la comida Ah pero primero Que menso Tendria que poner a cultivar primero para hacer esto Y aqui pues es una gema gratis De este lado Creo que pues solamente a cortar cruces Aqui vamos a reclamar Y bueno poco a poco Igual le voy agarrando el modo Porque si no esto no va a resultar Dice recultivar todo No Ah es que me falta son No si tendria que poner todo Ahi lo tenemos Para que se cultive A ver esto Esto si esta bien Perfecto Pues con esto chavalotes Hemos comenzado la nueva serie de Dragon City Vamos a ver si podemos colocar algún otro Que tengamos por aca Aqui tenemos a otro legendario Al dragón conquistador Muy bien La idea de la carrera Seria que dar A ver Recompensas por vuelta A ver Primero Premios finales Si quedamos en primer lugar Nos llevamos el monstruo Sin necesidad De dar todas las vueltas No Entonces la idea Es tratar de quedar en primer lugar En principio Y la verdad es que si Osea para los monstruos heroicos La verdad es que me viene perfecto Porque yo no tengo muchos Asi que Pues ya Ustedes pueden decirlo No De hecho tengo dos Y eso los conseguí Hace ya demasiado tiempo Vamos a darle por aca Que tambien aqui Por ejemplo He estado haciendo algunas cositas Esto igualmente Ya lo hice hace Un mes O dos meses No me acuerdo Vean Estos son los dragones Que yo tengo De las Estos heroicos A ver Aqui podemos cambiar Aunque yo creo que lo puedo dejar asi Tal cual A ver Aqui tenemos dragones legendarios Luz pura Mejor agujero negro Lo cambiamos por este Y le damos por aca Tarda 47 horas 59 minutos Tarda bastante Pero bueno Igualmente vamos a ver Que Que otra cosa han puesto Aqui en la tienda Pero dejame entrar a la tienda Por favor A ver A ver Ahí esta Tienda Nuevos dragones A 195 gemas A 195 gemas No Esto no Obviamente no me interesa Vamos a los edificios A ver A ver Esto que es Guarderia nivel 1 La guarderia es donde mejor se lo pasan los bebés dragón Aqui nunca creceran Seran pequeños Y juguetones para siempre Pues no La verdad es que ahorita no me interesa Eh cofres 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 Tampoco Orbes No Tampoco me interesa Pues chavalotes Hasta ahorita La verdad es que Le tengo que agarrar el modito a esto Vamos a potenciar Terminamos Y con esto Ya tenemos a uno de los estos A nivel 1 Perfecto Eh Quitamos esto rápidamente Perder oferta Me da igual A ver De este lado También podemos hacer otra cosa Trueques Reembolsamos A ver De los heroicos Creo que también ya me faltaba Poquito No Rareza heroica A ver Espérenme Espérenme A ver De este podemos dar Dice solicitamos Osea Podemos solicitar De este Y podemos dar De este Pero es que igualmente Ya me quedan poquitas Y si subo Este a nivel A un poquito más de nivel También estaría bueno Pero bueno Chavalote Chavalote Vamos a los combates Que ya aquí me entretuve bastante Vamos a seguir con esto Eh Dice A la batalla Ok Perfecto Aceptamos esto Cambiamos Y en teoría Tendría que haber colocado Todo lo mejor ¿No? El legendario Y también los heroicos Muy bien Ok Le damos aquí en luchar Y vamos a ver Chavalote Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Ahí tenemos a uno De los monstruitos Que creo que de este Es de la categoría legendaria O no me acuerdo Pero igualmente Pues podemos hacer cositas Hacemos esto Eso si Tienen bastante vida Así que hay que cuidarnos Volvemos a hacer Lanza Llamas Matamos al enemigo Viene uno de los monstruos Que no me hizo Absolutamente nada Pero bueno Aquí por ejemplo Si le ponemos en cambiar Podemos ver Que a que le hacemos Efectivo Pero no a ninguno Así que seguimos Con lanzallamas Hacemos 23 mil Está bastante bien Aurora Boreal Y con esto Matamos al segundo Enemigo Pues esto Chavalotes En realidad Ya está hecho Yo creo que Ni siquiera va a haber Necesidad de cambiar Monstruos Así que hacemos esto Y el combate En teoría Chavalotes Está ganado Ahí lo tenemos Nos llevamos la victoria Muy bien Muchachito Muy bien Reclamamos lo que tenemos El cofrecito Que está aquí A ver que sale A ver que tenemos Por aquí 4 orbes De dragón Explorador De hielo Y tenemos aquí También algunas cositas Muy bien Muy bien Vamos a darle Otro combate Chavalotes Ahí tenemos otra vez Monstruos De nivel 30 Así que Está bastante bien Porque en teoría Le tendríamos que ganar Fácil Nuevamente No tenemos nada Para hacer efectivo Vamos a meter Aurora Boreal Matamos al enemigo De un golpecito Y yo creo que con esto Chalotes Ya podríamos estar Dejando el videito Por aquí Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Chalotes Espero que ya con el Dragon City Volvamos un poquito Más aquí al canal Y con esto Estemos subiendo Pues más contenido Vean aquí Clarividencia Y con esto Matamos al enemigo Nos llevamos la victoria Muy bien Reclamamos Reclamamos De hecho Ya estamos en Liga A ver Donde están Las ligas Ah no Esto no me interesa Reglas Ok Tenemos que combatir Con esto Y estos son De nivel 40 Pues no A estos no les vamos A ganar Nivel 30 Nuevamente Y ahora si Chalotes Ya me piqué Último combate Último combate A ver Vamos a probar A este A ver que tan bueno Es A ver si podemos Hacer algo Le hacemos un poquito De daño Tenemos escudo En el primer turno Así que perfecto Matamos al enemigo Y a ver Que podemos hacer Bueno Tampoco me están Haciendo mucho daño Así que hacemos Llamas 2 Lanza llamas 2 Perdón Y con el último Vamos a ver Este si me Maldita sea Me acabo de matar Bueno Ponemos al dragón Este Que no me acuerdo Como se llama El dragón heroico Porque como les digo Apenas estoy agarrándole Otra vez Pero bueno Ahí tenemos la victoria Chalotes Con esto Ganamos Y nos llevamos Todo completito Vamos a meternos Ya por último A lo heroico A ver si me dan De casualidad Con esto Ahí está Me dieron 2 Todavía cuánto me falta Me faltan 3 más Es que ya se está Empezando Arcadia A mover Vean Aquí ya va Ok Bueno Pues lo voy a intentar Chalo Te vamos a ver Hasta dónde llego Si no logro Conseguir el heroico Pues Es lo que hay No es lo que hay Igualmente Todavía tengo Cuántas gemas Tengo 243 O sea Tengo gemas Todavía para poder Hacer algo Aquí por ejemplo Acabar Nodo 5 gemas No lo voy a hacer Pero igualmente Me voy a aguantar Un poco Así que nada Pues chavalotes Ahora si Antes de que se alargue Más el videito Yo lo dejo Por aquí Espero les haya gustado Ahora si voy a pagar Dos gemitas A ver Obtenlo Recaudando comida Esto hay que esperar Esto si Inevitablemente Tengo que esperarme Una hora Bueno casi Dos horas Así que nada Pues chavalotes Yo voy a dejar El videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta el próximo Videito De Dragon City De Monster Legends Bye Bye